Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hoy mismo voy a preguntar a ver su estado de salud, pero sí, pues hay muchas situaciones ahí dentro de, digo, muchas, muchas, ¿no? La imprudencia, el conducir a exceso de velocidad en esa zona que es tan transitada y de tantos niños, un niño manejando una moto, un niño de 13 años manejándola, porque se habla de todo, digo, y yo creo que hacen falta muchas cosas más. ¿Cuánta gente podemos ver ahorita en motocicleta con el niño de 3 años y atrás el de 7 y la señora abrazando al señor y ahí van, sin casco los 4, los 5 o los 6? Y luego pasan las situaciones y pues el ayuntamiento, el presidente, él no dice nada, él no, y cuando se les dice, genera también una gran molestia, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de, claro, ¿no? Que nos gana el dolor por el menor, obviamente nos gana ese dolor y así es, pero también yo creo que debemos de revisar qué estamos haciendo como sociedad y qué más pasó en ese accidente, porque hay muchas cosas más dentro de ese accidente que podemos nosotros prevenir para que no sucedan estas situaciones. NM Noticias, pioneros en la información.